Vamos a ver como me va, según yo no debería ir tan mal en stream Esperemos que mi computador que se aguante este juego Este, les voy a compartir, bueno de hecho pueden ver el código en pantalla Los que se quieran ir uniendo a la partida Pueden ir entrando V, O, V G, F Este, ya que llegue la gente Si no lo que voy a hacer es que vamos a de mientras una partida pública Con los que vayan entrando Gracias a mi también me gustó mucho En serio Vamos a abrir la partida pública a ver si alguien se mete de mientras En la gente Y ya para la siguiente partida Pues vamos a compartir el código Para que les vaya entrando más gente normal O sea, llegámoslo a ese sistema de apuntes Tiene ratísimo que no juego este juego Lo jugué cuando estuvo en subprime Este, pero pues ahorita realmente no he tenido No he tenido chance de jugar Estamos aquí con el, ok El Joker Coquita rachata Que onda Maximot, como estas Entra, entra a la partida Maximot Entra a la partida Estoy tomando mi agüita Todo rico, todo suave Tu sombra también me gusta, se ve elegante Preparo un poco cuando se active Se parece a uno que tengo en la vida real Ah, si se preguntan por qué Jutsu Jutsu No hombre, que es eso de Me pongo, como se como Está igual para celular Puedes descargar el juego para celular Y puedes entrar a la partida acá En impedos Este Es un juego donde tú lo que vas haciendo Es Una persona va a ser el impostor Entonces, bueno Una o dos personas van a ser impostores Y uno va a ser tripulante Y varios demás van a ser tripulantes El impostor tiene que matarlos a todos Y el tripulante tiene que descubrir Que eres el impostor Entonces vamos a esperar a ver si llega gente Y si no, pues cambiamos al Undertale sin pedos Ahorita la verdad tocaba el Undertale Y iba a jugar el Undertale Pero aproveché de que Yarinoco estaba en stream Y como habíamos quedado de jugar en alguna ocasión En Among Us Pues dije, wey, pues vamos a empezar Vamos a estar en Among Us ¿Qué ha sido peor? ¿Qué puede pasar? Bienvenido Miles No, es que como tengo el stream Es como el juego ocupa la pantalla completa Mi pantalla está Mi pantalla con la que tengo para acá Todavía no compro la segunda pantalla Este La tengo acá al lado Entonces ¡No! ¡Joder! Se cayó el puto servidor Se cayó el puto servidor Y no puedo cambiar el Jutsu Jutsu No me puedo llamar Jutsu Jutsu ¿Por qué no puedo ponerle otro nombre? ¡Joder! Están mirados para la izquierda Y ahora miras para la derecha Ah, ok Es que ahí va Como ven en Layer Tengo puesto el juego En la computadora Donde tengo todos los Los banners En esta parte Cuando tengo el S en la computadora Yo tengo que mirar A mi izquierda Porque a la izquierda Tengo el La pantalla Que es donde tengo Los comentarios Todo este pedo Cuando juego En la En la Xbox Tengo que mirar Hacia la derecha Porque la computadora Tengo a la derecha Y ya no tengo Los comentarios Este programa Se arreglaría Muy fácil Simplemente Mudo la pantalla Pero la verdad Me da como Y realmente No tengo espacio Así que no Ok Ok, no las drogas Ni el alcohol No hay drogas Ni el alcohol No está bien Nada pasa Es fácil Sí Ay, chicos Te he tenido Muchos problemas Con esto Más que nada Es porque Creo que avisé Muy tarde Y como que No estoy Un plan De este pedo Igual veo que Shari No está teniendo Muchos problemas Vamos a crear una partida Ahí entran los que Ahí pueden ver Tu esa parte Oh, tenemos Llamada El Shari Bueno Bueno Tenemos el Shari No con vivo Chicos Este Estamos Estoy aquí En el Among Us Esperando Pero me sacó Por inactividad Como no ha llegado La gente Ya tengo el código Eh ¿Cómo? Lo voy a poner también Este En La Sí Ah Ok En el texto Sí Te lo Te lo paso ahorita Por acá Pero que yo lo escribo acá Para que lo compartas También en tu stream Ok Es N B B Chica Las dos chicas A ver N V V V No, no, no A ver L V No, no, no N B V V V V Ajá W F F ¿Qué onda Dream? ¿Cómo estás? Y Máximo, bastante bien, de hecho estuve bastante relajado, el día de hoy fui a unas albercas con un grupo de cigana en el que estoy, y estuvo bastante divertido la verdad, entonces estuvo bastante bien, ya me hacía falta ese desestrés, le voy a bajar a los gráficos más que nada para que mi computadora no explote, y porque no es como que la mongos necesite tantos pinches gráficos, pero fue bastante albercada, estuvo bastante padre, me hacía mucha falta unas albercas la verdad, pero ya fui, entonces ahorita fue como que ya, ya tuve mi ese estrés, ya, no veo, que feo, Doomshoop ¿Cómo estás? Nos faltan dos personitas más porque tenemos dos impostores, hay comentarios en el chat, la vez pasada se cayó, el cuero, eres un cuero, Juaco, hola bro, ¿cómo estás? Bienvenido, puedo entrar, claro, cualquiera puede entrar ahorita en la partida, estoy como Jutsu, 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 porque no me deja cambiar el nombre del personaje por alguna extraña razón, no sé por qué, Jurius, bienvenido, normalmente pongo nombres de asesinos seriales, o de víctimas de asesinos seriales, pero pues ahorita vamos a estar con el Jutsu, Jutsu, en lo que aprendo a configurar este pedo, es que esto fue la nada, la verdad estábamos pensando ver si Gartic, yo iba a streamar hoy este, la, el, el Undertale, al tiro dentro bro, ya estás, ya estás, yo iba a streamar hoy el Undertale, pero pues como la Sharinoco igual está en stream, este, pues decidí, decidimos hacer como un stream en conjunto, al mismo tiempo los dos, este, y pues empezar una partida así chingona, me gusta tu sombrero, soy Dream, ¿qué onda Jutsu, cómo estás Dream? Vamos a hacer una partida pública en lo que entran, para que se junte de mientras, y pues ya empezar a jugar, porque ya llevamos nueve minutos de stream, ah no, pues, que bien nada, traumante para un morro de la boca, su nombre es asesino serial, es que si yo pongo, por ejemplo, Ed King, nadie va a saber qué pedo, pero pues los que sí saben van a saber, este hijo de chingada es un asesino serial, bueno, de hecho no fue asesino serial técnicamente, o Ed Kemper y cosas así, que son asesinos seriales, si tengo oportunidad de recomendar algo, es el podcast de leyendas legendarias, ahí es donde saco toda la información de los asesinos seriales, ando desde el CEL, un placer, Cedric, sí, va. Ángelo IG, bienvenido, ahorita estamos acá en vivo en Maxlbringlogs, que no sé qué tan buena idea es que la costa va a ser muy complicado, vamos a esperar a que salgan, aunque Ese a dos más. Oh, my God. Cocker de Persona 5. Ahí está la Pau. Y Lux Penta. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Dos más! Avisen mi buena en el chat si ya entro. Ahí está. Vamos a empezar la de mientras. ¡Ah! ¡Joder! Bueno, entró a Rubia. Ya, si ya me avisan que ya están listos, pues ya... Ya empiezo la partida con los chicos. No vi el mensaje. Ajá. Ok, 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 ok. Ok, vamos a ver qué tareas nos tocan hacer. Tenemos que hacer los cables. Vamos a ver este con este. Este con este. Es la primera vez que lo juego acá en... En... En computadora. Así que me estoy acostumbrando un poco. Y hacía rato que no jugaba el Among Us. No voy a reparar las luces todavía. Preparar escudos. Armas eliminarte de tu asteroide. Este es por acá. ¿Qué? No. 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 Oh. Oh. ¡Un puerco! Mataron a dos, güey Ok, ¿dónde estaban? Estaba Reparando Los cables Iba a Lo de los Asteroides No, 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 no Bueno, voy a Esquipear No, la vi por la falta de fija Vamos a ver, vamos a ver Que toca Creo que le chita igual es Por Yo estuve haciendo mis tareas Como no estoy seguro Mejor dale script Ok NBB WFF Seguro Ni te he visto mamón Utsu solo diré que te tené vigilado Papá Soy Inocente Puedo Oh Bueno ¡Ay, hijos de la chingada! ¿Qué? ¿Qué no fui yo? Mira Ok Ok Vámonos juntos Vámonos Vámonos Ok, este güey me da aquí uno Ok, están las cámaras No hay pedo Mejor Listo Preparamos el olor Oh, ¿alguien se roba aquí? No mames, lechito. Uff, se me fue. Bueno, fue un placer. No, 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 no. Por qué, lechito, era un impostor. Pues obvio. Ay, creo que sí llego. Vamos a comprar a Dream. Dream es amigo. Para América no hay nadie. Ok, ¿quién es? Yo creo que es negro porque me puede creer. ¿Negro, entonces? ¿Negro, tienes algo que decir en tu defensa? ¿Cuáles son tus últimas palabras, basura? Dios tiene razón. Si eso es todo lo que tienes que decir, lo siento. Esto es tu momento. Me voy a sorprender donde no sea, ¿eh? No, no se lo han olvidado. Yo creo que, ¿qué? Sí, tenía que darle un poquito de... No me explico. ¿Puedo? De hecho, no sé Porque no hay nada tanto Si quieres Nada bien Y créanme Ok También sospecho un poco Estoy seguro que es Tengo que ver por el inicio Pero por el momento lo he visto Voy Siempre en grupo Porque sigue votando Por mi Si yo soy un santo No era wey No era Me toca eliminar asteroides Vengan, vengan, vengan para acá Listo Ya ves Estuve haciendo mi tarea No soy el impostor No soy el impostor Sígueme, sígueme Vamos, vamos por acá Desviar energía en la navegación Es el Ok, Hawker no es impostor Ni yo soy impostor Bah Ay Vamos para allá 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 Mira como empiezo solamente a improvisar Cada rato que tengo el talento amando Yo ya lo sé Ya lo sé Que tengo el nivel No lo sé Pues no lo puedes hacer No, mira como sigo con el ritmo La verdad Nos vamos a morir Nos vamos a morir Me llevo a la puta verga No Oh, fuck Y los escudos, donde es? ¿Dónde están los escudos? ¿Dónde están los escudos? ¿Dónde son los escudos? ¿Dónde son los escudos? ¡No mames! ¿Dónde estaba? ¿Dónde vieron el cuerpo? ¿Dónde vieron el cuerpo? No es Asteroides Bastara Es Bulky Asi no sé la trampilla para escapar Today Bulk ¿Tienes algo que decir? Tras Es que… Escribí decir mal, güey ¡Escribí decir mal! pulki esto pense vamos a sacar de hecho a pulki para que entres quien terminamos lo siento quien joker miente a huevo ahí está el código que maldito que onda como estas me voy a mimir hasta luego que el coco no bueno vamos a hacer la pública shari noco igual está en stream así que vamos a ser respetuosos shari por favor por favor no veas mi stream ni voy a ver yo el tuyo no vale no vale stream snipe pink eh falta uno más listo rosa rost vamos a empezar falto hola como estas falto no vale stream snipe así que ahorita que aparezca no veas que soy oye oye está jugando mi novia yo no ok ok vamos con rosa rost vamos a Vamos a checar la electricidad, que tenemos que checar por supuesto. Vamos a ir a checar la otra electricidad. ¡No, Malto! ¡Era la coartada! ¡Joder! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Jurado por ventilaciones, quiere hacerse desentendido. Pero, ¿qué pasó? Lo vi matar, no reporté para que no me culpe directo. Esto es más sospechoso, ¿no? Daré skip. No hay muchas pruebas. No hay muchas pruebas. ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Por qué no está checar...? ¡Ah, sí! Ya lo vi, ya lo vi. Pero le tengo el rojo de encima Hawker Te encargo Al rojo Yo sigo Al morado Serán muy tristes si no lo echan Tenemos dos muertes chicos Si algo me pasa ya saben que necesitan impostor ¿A quién? Hawker Sigue Al rojo Yo Sigo A ti Todos vengan conmigo Ahora el truco va a ser Simplemente no matar a nadie Vamos a no matar a nadie en esta Este Vamos a fingir que tenemos que hacer tareas Ok, tengo que seguir al morado Vamos ¿Qué haces güey? Aquí me quedo Aquí me quedo No me voy a despegar a ti Es más, tengo que hacer esta Me quedo ahí contigo Voy a estar ahí contigo toda la partida Te prometí que me voy a quedar contigo Y aquí me voy a quedar ¿Ves? ¿Ves? Espera Es más Vamos, vamos, vamos Vamos a salvar esta madre Cuatro 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 Tres Uno Cuatro 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 Vamos, vamos, vamos Vamos equipo ¡Tú y yo podemos! ¡Uy! ¡Es una lástima! ¡Uy! ¡Es una puta lástima, perros! ¡Puta! Soy una puta mente maestra. ¡Inútil! 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 ¡Hermanos grandes! ¡Yo debe molestar! ¡Y así que! Ya sabía que el rojo era suscanchoso. Maldado uno. Maldado uno. Waya, ya sabía que el rojo era suscanchoso. Faltan dos, faltan dos, faltan dos Uno más Listo, pausarle Ok, te explico, aquí lo que tienes que hacer es que te va a tocar ser un impostor o un tripulante Si eres tripulante tienes que descubrir quién es el impostor, este, votando, oye, y realizar tus tareas Si eres tripulante lo que tienes que hacer es que tienes que ir, este, a... Si eres impostor, perdón, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a los demás, te van a aparecer los rituales Pero si tienes que descubrir Más bien Desbloquear colectores Vamos a reparar las luces ¡Ey! Ah, aquí está ¿Qué puto culo da cuando... ¡Wey! ¿Es... ¿Sharinoko? ¿O...? ¿O...? ¿O qué más estaba ahí? ¿Justo estaba ahí el cadáver Ahora es cierto Este está hablado del cuerpo Estaba muy raro, lo vi, justo report Ok Shari Estaba conmigo Voy a confiar en Shari Daré skip No hay suficientes Pruebas Eduardo se pilio Si, wey, que mal pedo Pero ahorita, ya entra en la siguiente Vote al impostor Me está haciendo escuchar fuertemente de ti Aunque creo que tengo un par para descubrirte Espero que voy a hacer este secretario del post ¿Qué harás? Skip Ya lo verán Ok, ok Sigamos 1, 2, 3 Voy a confiar en 1, 2, 3 ¡Qué verga! Tengo escáner Ah, ok Vamos No manches No manches No manches Mira, mira cuánta gente A la madre Hasta la madre Desde la plana Hasta la bandera A la madre Hidrata Este siempre es bueno Sí Estoy viendo de que aquí en las escolleras Aquí de las bellas El malecón aquí de Coatzacoalco Lo están mostrando Top best puntería ever Este negocio siempre es el negro Los negros son culpables Skip, cabros Este... Shari, dale skip Shari, no quiero hacer stream sniping ¿Qué haces güey? Voy a poner a Celeste por lento Sáquenlo con la patadita No 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 Se cayó el stream Se cayó el stream Sigo en vivo Sigo en vivo Quiero checar si sigo en vivo No tengo No tengo Ok Ok Ok, Kevin No es Tengo miedo de que se haya quedado el stream Tengo miedo de que se fuera a ver problemas Vamos a checar las cámaras Ahí está el Kevin Ahí está la Shari La Shari no se saca nada Aquí veo 1, 2, 3 Acabo de ver pasar a Balto Ahí va Kevin Ya está la Seguridad La Shari Están muy Y Estamos Y Ya está aquí La Shari B Y Eh Hoy estamos, este, de par de seguridad Así que hay que estar al contiente ¿Se sigue viva? ¡Hooker! ¡No! ¡Mataron al Hawker! Solo celeste, negro en basura Nadie me sigue Yo te vi En cámaras Está Limpio De momento Skippearé Le dan la patita No son Hicieron pruebas visibles Celeste ponen Creo que rojo y blanco No puede hablar Porque está en stream De hecho De hecho Le voy a preguntar a Sharinoko Porque no puede contestar Este No se yectó a nadie Ok Vamos a seguir a Kevin Ok 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 Kevin está limpio Reparar cables 5 6 4 6 Wait What the fuck Pulky Pulky y Ángelo Se quedaron con Kevin Se quedó con Kevin Ángelo se quedó con Kevin Blanco 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 La celula se quedó Lo siento Pero votaré por ti Yo fui abajo a arreglar Cuando regresé a arreglar En la libertad Eso es mentira Porque yo fui a arreglar Y solo porque estaba ahí Joder 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil Solo vino Volki Y estoy casi seguro Trabajo con erochas Todo bien puesta, ¿no? Fuck Ups Bueno, ahí la cagué Claramente la cagué Todo bien puesta, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, si no muero ¡Hijo de puta, Bulky! ¡Hijo de puta! Claramente la cagué Claramente la cagué F en pura azul ¿Estás despechado? ¿Estás despechado? ¿Estás despechado? No sé qué pasa por el stream ¿Estás despechado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, qué pedo Ya no pasa nada Maldita sea Maldita sea Han encontrado mi puerco No, güey Que haz tareas ahora Sí, voy a hacer las tareas Pero, pues Iba a reportar justamente Que alguien pasó a seguridad Ah, qué coraje, güey Qué pinche coraje ¿Quién es la necesidad? Yo, yo, yo estaba muerto No había nadie Cámaras, quién más Ah, y es que alguien pasó a seguridad Alguien pasó a seguridad No sé quién fue Ah, mi puta rodilla Me llevo un puntazo Estuvimos jugando a waterfall En unas albercas Yo me fui a motor Yo no soy Yo estaba en gestión Descargando datos Este es Uno, dos, tres Es el cabrón De uno, dos, tres Maldita sea Maldita sea Creo que fue aquí el report Maldita sea Ahí está Ahí Sí, es que yo iba a reportar Yo iba a preguntar Si alguien A quién estaba en seguridad Porque sabiendo Quién estaba en seguridad Este Yo iba a preguntar ¿Alguien estaba en seguridad? Yo sabiendo De hecho ¿Quién estaba en seguridad? Vamos a hacer las tareas Ya que me quedo Ah, no puedo Uau No puedo Uau No, no puedo No, no puedo Es que estoy perdido Como ya no sé Donde tengo que hacer Mis tareas Me pierdo Vamos a checar el mapa Ok, es aquí Aquí en el malecón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que están peleando Qué pasó El blanco y el verde ¿Qué? La que está en seguridad Era Maldito Ahí lo escribió Ah, es que te explico Es que te explico Qué fue lo que pasó Ahorita que ya no puedo hacer nada Vi a alguien Que estuvo Que entró Desde la O sea Que pasó Desde Desde el salón de abajo Desapareció de ahí Y apareció en seguridad Entonces Esa persona da huevos Impostor ¿Y dónde estaba el café? De oportunidad Verde no creo ¡Verde me mató a mí! Vi cómo desde las cámaras Lo vi meterse en una alcantarilla A mí solo me faltan Las muestras médicas Café sospechoso del café Dices muchas acusaciones sin justificación No has hecho ninguna tarea Es cierto Tiene un buen punto La cosa es fingir hacer tareas Es un truco bastante bueno Cuando es así Es fingir hacer tareas A la madre Están saliendo a festejar En todos lados En todos pinches lados Están saliendo a festejar Porque agarré la cruz azul Como que me dan ganas De ir al malecón Estaba viendo las cámaras Se va maldito Ahora solo tienen que agarrar Uno, dos, tres ¡No! Esa la van a ganar los impostores Estoy seguro Ok, vamos a esta electricidad Esa la van a ganar los impostores Estoy seguro Yo, esto es lo único que puedo hacer No mames Yo que pensé que si era Sí, verdad Yo igual, la verdad Ahí está Ok ¡Pinche! Uno, dos, tres Café pido, perdón Pasa, no te preocupes 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 ¿Negro lo viste en la cafetería? No mames, master ¡No, güey! El güey es muy pinche obvio Pero están... Yo soy intervido mucho por que se matara a negro A mí lo que me encantó fue la mía Porque fue como de que... No, mira, tranquilo Tú siga este y yo sigo este Sí, alguien se puso el nombre de mía Que de hecho le acaban de echar Este... ¡Suscríbete al canal! negro más pendejo me dio encerrado de hecho está bastante bien o sea realmente no tiene mucha lógica porque tienes la opción de ser impostora o tripulante ya dependiendo la que tienes que hacer ok está bien está bien ya después jugamos está muy bueno para jugar con amigos ok ahí está mariendo 10 hectáreas de verdolaga si es que estaba con unos amigos como la charinoco se fue tranquilo es un juego si pues es un juego es para divertirse falta uno papá falta uno papá 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 ahí está dale 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 oh no 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 Ok, vamos Falta panaperto Dicen que el no vota lo villazo Dicen que el que no vota lo villazo, tío Le da una villa Está cagando Ok, ya, ya está Uy, es que nada más aviso para irse Leilani Pechacho, ¿cómo estás? Ok, acompáñenme Vamos a tirar basura Bueno, ahorita es una prioridad Ahora sí, vengan conmigo No, 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 no De mí se fue, güey Es que luego así ya no se puede completar Eres del sombrero, ¿verdad? Sí De hecho, no sé por qué nunca checo las pinches pantallas Ok, todo lo que tengo que hacer está en electricidad Así que vamos, electricidad Hacia rato que no jugaba el Among Us La verdad me siento como que con, como que rusty Es, pero es tan chido, güey Es que este juego siempre ¡Qué verga! ¡Wey! Era electricidad Iba a hacer mis pinciones ahí Tengo escáner Ok, te acompaño Azul no es Y se basura ¡Hice basura! ¡Soy basura! ¡Eres un juguete! ¡Basura! ¡Juguete! ¡Basura! Ah, pues no hay nadie The skip Ok, vamos a acompañar a Lola Vamos a acompañar a Lola Para asegurarnos que Lola no esté No sea la impostora Muy buena pregunta Muy buena pregunta ¿Qué haces en la navegación? Ahí bajé 1, 2, 3 Y la tuya ¿Qué haces en la navegación? Sí, esta base de comunicaciones Sí, esta base de comunicaciones Última misión Es una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta Ah, hijos de la chingada No contestaron Ok, vamos a seguir a volar Vamos a seguir a Lola ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, es que aquí tienes que saber Quien de todos ellos es el impostor Ok, voy a seguir a Lola Voy a seguir a Lola ¡Lola! Ok, ya otra vez tenemos luz Voy a esperar aquí a Lola ¿Dónde verga está Lola? ¿Dónde está Lola Bonnie? ¿Dónde verga? Se desapareció la verga ¡Sí! Pues es que no había luz Aquí está Lola, Lola Vamos, vamos Vamos, Lola Sigo Sigo Confío en ti Confío en ti No me mates No me mates, por favor Lola Confío Lola Vamos Vamos, vamos Te veo Te veo Te veo Ok Lola está a salvo Ok, Lola está a salvo Lola y yo estamos a salvo Perfecto Tu papi, ma Y Casper Estoy casi seguro que este güey iba a matar a la chingada ¡JORRE! Y tu papi más el otro 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 Impostor porque hubiera reportado mi cadáver Joder Celeste, Alex no Iba al reactor Y ahí estaba tirado ¡Ay! Es tu papi más, güey Es tu papi más, güey Es tu pudo papi más, güey Es el otro Así era Nanán Así ¿Sí? Y no reportó Que jodido, güey Que jodido Que mala Me juzgada Y loco Es un precio inafazonable Si no eres tú Me votan No, pendeja De hecho hubiera Hubiera hecho para decir Que ella estuvo Ella sí hizo escáner Ella sí había hecho escáner Si no reportó Ganaban impostores Quedaba un segundo Ilusos Es que es tu papi más Tu papi más es uno Y Casper es el otro Porque aquí la caspa Es lo que le sobra Este popó No voy a votar O sea, Casper puede votar por Lola O sea, par de esto es otro impostor Pero Qué raro Qué estrés Es que si era tu papi más Güey Bien 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 A huevo A huevo A huevo Ahí vamos Vamos de nuevo Electricidad Y ya tenemos eso Y ya tenemos eso Vamos a hacer esto Y subimos esto Ah, verga Joder Joder, me sienten Evil Green Joder Ya wey, es Casper Es Casper, es Casper Es Casper Es Casper Es Casper Ay, chicos, una partida más Porque me estoy orinando A parte de que dejo Algo con el chocolatero a ver si se conecta Y es que me he tomado como dos vasos de esto Y uno de estos ya es un litro Entonces Verde, bota Sería una victoria sucia Y 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 Chicos Última partida Ya me retiro A Ya se salió Chicos última partida que voy a jugar acá en vivo Es Más que nada porque No estoy muriendo ganas de ir al baño Vamos a ver que sale Cerro Cerro Casper se fue O se fue Bueno Si vemos que no se conectan aquí dejamos la partida y ya con eso acabamos también por hoy No hay otro problema Ni pedo Ok chicos Pues vamos a dejar ya aquí creo que el stream Este Este Estuvo bastante interesante Om Ya El La chicos, gracias por acompañarme, no haré lo que tenía pensado para hoy, pero pues salió como de improviso, la idea de jugar un rato con Sharinoko este, pues espero que le hayan pasado bien, gracias Estefan por el polo y por seguir con las acciones de Betar, siempre hacen bastante interesante el juego este, pero pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy ah, ¿quién le hacemos una raid? somos dos personitas pero debería hecho yo hacer una raid está Pocón y está Kirazama, hace rato que no le hacemos una Kirazama vamos a hacerse una Kirazama raid raid a Kirazama bueno chicos, nos vemos espero que hayan pasado chido nos vemos mañana con Katawa Shoujo o Talvez Undertale, ya veremos nos vemos nos vemos